Vamos acerca de este problema en el sistema de transporte colectivo Metro, en la línea A, que nos informan, se salió de las vías, los trenes, por lo que el servicio fue suspendido de manera temporal de Pantitlán a Canal de San Juan. Mi compañero Rodolfo Dorantes tiene todos los detalles. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, qué gusto saludarte a todos. Muy buen día. Efectivamente, y vaya que se está generando bastantes problemas en estos momentos. Aquí en la calzada general Ignacio Zaragoza, debido a este problema, esto en la estación de la línea A, Pantitlán, hay corte precisamente, se está dando el servicio momentáneo a partir de Canal de San Juan, lugar donde me encuentro en estos momentos, hacia la zona de Los Reyes. Pero podrás imaginarte que precisamente aquí, en Canal de San Juan, toda la gente que viene del Estado de México, que viene por supuesto de la zona de Los Reyes, de La Paz, hacia la Ciudad de México, hacia precisamente la línea 9 de la estación Pantitlán, que hace el transbordo precisamente de la línea A a la línea 9, pues tiene que descender, y bueno, pues en estos momentos vemos el puente peatonal para ingresar hacia la terminal de San Juan, totalmente saturado. Es mucha la gente que está llegando en estos momentos, y pues simple y sencillamente el sistema de transporte colectivo alterno que está brindando el gobierno de la ciudad no se está dando a vaso. Largas filas, la gente está tratando de buscar precisamente un sistema de transporte colectivo alterno, está utilizando los famosos quimecos, estos vehículos que vienen del Estado de México, y pues también está causando otro problema sobre la circulación de la Cantera General Ignacio Zaragoza. Fialidades alternas las tenemos, aquellas personas que vienen de Oriente a Poniente, simple y sencillamente pues hay que utilizar el F-5 Sur para fortear este problema. ¿Cuánto tiempo puede tardar más este problema en la zona del Metro Pantitlán? No lo sabemos, no lo han mencionado las autoridades, sin embargo, bueno, pues estaremos muy pendientes para darlo a conocer. Es que es la hora pico, la hora pico en esta zona, Rodolfo. Bueno, efectivamente, imagínate, toda la gente que viene desde el Estado de México, que viene de municipios como Los Reyes, la zona de Chimalhuacán, San Vicente y Cicoloapan, Chapaluca, Chalco, que llegan precisamente por esta zona, pues se está retrasando bastante, y bueno, pues están llegando tarde hacia sus trabajos, hacia sus escuelas. Vamos a tratar de dialogar rápidamente con una persona que está aquí, señora. ¿Cuánto tiempo ya llevan tratando de abordar un autobús debido a este problema? Yo tengo apenas como uno de ellos. ¿Cómo ven? ¿Les dieron alguna información ahí adentro? No, no, no tienen por qué. Nada más lo sacaron aquí en la terminal de San Juan. Sí. Le agradezco mucho, señor. ¿Cuál es su nombre? Carlos López. Gracias, don Carlos. Por así la situación, como siempre se ve en estos casos, pues simple y sencillamente no avisan qué es lo que pasa, únicamente pues los obligan a que bajen en este terminal. Pues Rodolfo, muchas gracias. Gracias por tu información. Y leyendo el Twitter, el Twitter del Metro de la Ciudad de México, bueno, pues el último mensaje que tienen, lo tienen registrado hace una hora, en donde dicen que por avería, en tren se ofrecerá servicio provisional de Canal de San Juan a La Paz. Toma tus precauciones. Bueno, sí, efectivamente se está haciendo este servicio a través de camiones de la RTP, pero como nos comenta nuestro compañero Rodolfo Dorantes, pues resultan insuficientes la cantidad de gente que se desplaza del Estado de México hacia la Ciudad de México. Bueno, son las 10 de la mañana con 20 minutos. Mucha gente estará llegando ya tarde a su trabajo, o muchos ya de plano no llegarán. Hace una hora se registró este incidente en donde se desconocen las causas. Se salió un tren de uno de los rieles. Veremos a ver más adelante qué es lo que dicen las autoridades al respecto. ¿Qué es lo que dicen las autoridades al respecto? ¿Qué es lo que dicen las autoridades al respecto? ¿Qué es lo que dicen las autoridades al respecto? Gracias.